Que sepáis que el Libis le va a Kramnik Y obviamente desde acá vamos a estar apoyando al mejor, al único, el que va a ganar el candidato Estamos hablando del gran maestro Armenio Levon Jaronian La cosa está complicada, la cosa está complicada Yo tengo un favorito que es Levon Jaronian Mi favorito es Fabiano Caruana El ganador, el próximo ganador del candidato será Fabiano Caruana Cualquiera de los ocho El ganador del candidato será Fabiano Caruana Que no va a ser el año, no va a ser el año de Aronian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!